¿Juega gratis en el Barcelona? ¿Messi juega gratis? No, Juanpa puso un... Gracias por ver el video. 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 Juan, Juan Carlos, ¿cómo andas? Un placer tenerte hoy en el directo. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación. Va a ser interesante este directo. Así es, porque hoy realmente vamos a intentar de tener bastante debate porque obviamente no pensamos todos igual y hay muchos temas que son bastante complicados. Así que, bueno, arrancamos con Enzo. Así que, bueno, arrancamos con Enzo. Enzo, hoy temas picantes. Los vemos ahí al costado, los dos amistosos. Tenemos para hablar de Nuno, de Kane. Muchas cosas hoy para hablar. ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo andas, Mati, muchachos? Un placer estar acá, como siempre. Y bueno, sí, como lo decías vos, como lo decía también Juanca, hay bastante material para debatir. Así que la mesa está servida, como quien dice, ¿no? Totalmente. Y Mati hoy no va a ver mucha táctica, pero obviamente no te limita solo a eso. Así que hoy también vas a formar parte de un directo bastante debatido. ¿Está muteado? Sí, no está muteado, ¿no? Hola, Juan. Hola, Enzo. Hola, Mati. Es un placer de vuelta estar acá y, sí, para opinar de los distintos temas que nos hemos tocado esta semana. Completamente. Así que ya, si quieren, vamos de una para arrancar con uno de los temas, que es, en general, los dos partidos de esta Main Series de esta pretemporada, que justamente eran dos derbys de Londres, uno fue empate, uno fue victoria. Así que el saldo general fue positivo para el Tottenham, teniendo en cuenta que se enfrentaba un Chelsea que viene en una de sus mejores temporadas últimamente, se enfrentaba un Arsenal que es el rival histórico y se puede complicar siempre, pero terminó sacando un empate y una victoria que realmente lo dejaron no solo desde el juego, sino también desde los resultados, que quizás tampoco es lo más importante, pero lo dejaron bien parado para arrancar la Premier, que de nuevo va a ser un rival fuertísimo, como es el Manchester City, así que había que arrancar de esta manera. Arrancamos con Bozenso en una doble fecha, en una doble fecha de clásicos, que le terminó jugando bien al Tottenham, porque haber perdido o empatado estos dos partidos realmente hubiese sido complicado para un equipo, para un club casi nuevo directamente. Sí, la verdad que dos partidos que, como decía en el programa anterior, marcaron la tendencia clara de qué es lo que tenemos que esperar para la próxima temporada, de cuáles podrían llegar a ser los titulares inamovibles, los que ya se consiguieron un lugar de manera definitiva por el momento. Y también, a ver, resolver un poco esta encrucijada de ver a dónde estamos, de ver en qué nivel estamos, para qué estamos, cuánto podemos competir. Muchas cosas, muchos interrogantes que me parece que se fueron resolviendo en el correr de estos partidos. Yo, por ejemplo, ya para ir entrando en detalle en el partido contra Chelsea, me generó cierta inseguridad el primer tiempo, ¿no? Porque parecía volver a un déjà vu, que ya era lo que habíamos visto la temporada pasada, un equipo que esperaba mucho la retranca, que circulaba la pelota lento, que no tenía la posesión de balón, que... A ver, muchas cosas, ¿no? Algo negativo. Que la verdad, me costó asimilar, ¿no? Porque lo que venía jugando el equipo venía mostrando un buen nivel, que no se vio el primer tiempo contra Chelsea, en donde, por ejemplo, se generó una sola situación de gol, que vino por parte de Steven Berbain, la pelota se fue desviada, y después otra de las cosas que me gustaría remarcar fue el gol de Ziyech, que increíblemente patea solo, hace varios metros con la pelota dominada, pierde, se genera después de... La situación se genera después de una pérdida en el medio campo por parte de Lucas Moura, y Ziyech termina rematando solo. En lugar de que Dier, ¿no? Que era el encargado, digamos, de tapar el remate, achique hacia adelante, no. El jugador lo espera y, obviamente, Ziyech, cuando se ve totalmente libre, patea hacia el arco y nada que hacer para Golini. La verdad que el segundo tiempo mejoró, mejoró bastante el equipo, trató de buscar por todos los medios el empate, no lo pudo conseguir hasta el momento, una vez que marca el 2 a 0 Ziyech, yo destaco también la buena respuesta que tuvo el equipo a la hora de atacar, de empezar a encontrar los espacios. Logró el descuento y logró empatar posteriormente, poco pasó después del empate, ¿no? La verdad que fue un partido que tuvo algunos condimentos de pretemporada, pero la verdad que el equipo en el segundo tiempo mereció ganar, mereció ganar, pero me gustó mucho más hoy, ¿eh? Hoy me gustó mucho más. Así es, sí, sí, completamente. Tenía un par de imágenes preparadas ahí para hablar un poco de los partidos, así que ahora vamos, pero también destacar la banca que tiene Juan Carlos en el chat, increíble, con cánticos y todo. Así que muchísimas gracias a los que están en el chat. Realmente después, obviamente, vamos a ir teniendo en cuenta sus comentarios para ir debatiendo sobre las distintas cosas y armando el programa. Así que vamos rápido con... Tenía acá preparados los equipos para ir charlando, pero bueno, ya del Chelsea ya charlamos, así que básicamente repasar que, bueno, fue el debut de Bolini en el arco de Tottenham. Estaba Doherty, Tanganga, Dyer y Reguilón como la defensa, Skip y Hoivier que volvía, y después la delantera, la misma de siempre, ¿no? Que vimos también en el partido de hoy, con Dele Alli de una especie de 10, de media punta, digamos, que también en algunos momentos incorporaba al medio campo. Berwyn, Lucas y Son, siendo los principales atacantes del equipo. Y si pasamos al partido del Arsenal, acá tenemos que volvía Lloris al arco, que después también terminó siendo reemplazado sobre el segundo tiempo por Golini. Reguilón, Dyer y Davidson Sánchez también, que volvía con Tanganga por derecha, eran la defensa. Hoivier, Skip se repetía, y de nuevo la misma delantera, que fue la que ganó el partido por 1-0, el derbiol norte de Londres ante el Arsenal. Así que realmente queríamos básicamente repasar los 11 para dar como el puntapié inicial para hablar sobre lo que fue el partido de hoy. Básicamente que fue una victoria, lo veníamos charlando antes de arrancar, es un amistoso, pero siempre ganar un clásico es muy importante. Y como decíamos antes, remarcar que ya dentro de poco arrancamos la Premier, y dar un paso en falso en este momento no hubiese sido nada grato. Entonces también hay que disfrutar de, aunque sea un amistoso, poder haber dado, poder haber mostrado un buen rendimiento en casa, ganándole al Arsenal. Así que ahora vamos con vos, Juan Carlos, así ya nos vamos involucrando. Básicamente, ¿qué te pareció el juego del equipo? ¿Cómo lo viste? Y si te deja algo de cara al comienzo de la Premier. A ver, bueno, el equipo, bueno, básicamente se ha demostrado que hemos jugado poco a poco con equipos cada vez mejores, porque nuestros primeros partidos pretemporadas han sido equipos ya de divisiones inferiores, pero ya con las de Main Series, hemos visto que el equipo ha estado jugando mejor, o sea, desde MULT más, pero se ha dado toda la falta del 9, o sea, ni Zong ni Dele pueden actuar bien como 9, a lo mejor como media punta, pero el club ha demostrado que ya puede jugar bien desde atrás hacia adelante, pero le falta esa definición, porque la mayoría de goles que hemos hecho han sido por entradas en la banda, y la temporada no vamos a poder terminar así, pero si el equipo está jugando muy bien, pero claro, más adelante vamos a hablar del tema del 9, que es creo que un aporte muy importante para el equipo a la hora de jugar, eso es lo que tengo que resaltar con eso. Totalmente, no se puede dejar de lado lo que estuvo pasando en estos últimos días, después lo vamos a hablar bien cuando merezca, pero sí, realmente jugar con son de 9, no es lo mismo que jugar con un 9 natural, y de tal jerarquía como es Harry Kane, así que además estuvieron sonando distintos 9, como reemplazos o aliaciones con Harry Kane, que también lo estaremos hablando en un futuro, pero la verdad que volvemos con vos Enzo para hablar un poco más sobre el partido de hoy, porque realmente fue reencontrarse con los fans, como vemos acá en esta foto que tenemos, que volvieron los fans al estadio del Tottenham, para allá en la Premier volver a encontrarse de nuevo, y realmente me parece que es muy importante destacar no solamente la banca que hubo en el partido en general, sino que también en uno se llevó sus aplausos, como que tuvo una buena bienvenida y no hubo conflictos con la hinchada, como quizás hubo al final de la Premier pasada contra Aston Villa, donde fue una jornada de terror. No, 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 el ambiente estaba totalmente caldeado en ese partido, ya había mucho malestar, había... ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Ya lo sabe todo el mundo, pero la verdad que el partido de hoy me dejó muy buenas sensaciones, el equipo fue permanentemente ofensivo, logró conseguir la ventaja un tanto tarde, un tanto tarde porque tranquilamente se podría haber ido al vestuario ganando 1-0, recordemos que tuvo una chance muy clara Aston, que tapa el arquero Leno en la primera mitad, prácticamente abajo del arco, después tiene otra Dele Alli que también, me quiero detener un poco acá con Dele Alli que tuvo dos fallas, parece que le estoy pegando constantemente a Dele Alli, pero no, la realidad es que tuvo hoy dos ocasiones muy claras y también resalta y resume el momento que está pasando, porque la verdad es que eso en otra ocasión, en otro momento era gol, dos tiros que la diferencia son los tiempos y el arco, porque la verdad que son dos jugadas calcadas. Y después me quedo también con la solidez del mediocampo, otra vez Skipp, otra vez siendo uno de los más destacados del partido, con una gran labor en el mediocampo, dando muy buenos cambios de frente, esos llamados pases de seguridad, que tanto hablamos de no rifarlas, no tirarla en alto, no rebolearla, jugar corto, jugar seguro, jugar preciso, es lo que tiene Oliver Skipp, que le ha dado mucha solidez, mucha solvencia, mucha seguridad en el mediocampo. Y, a ver, segundo tiempo ya para ir entrando en detalle, la verdad es que el equipo consiguió ponerse en ventaja y lo más importante, logró mantener el ritmo del primer tiempo, o sea, impuso condiciones, tuvo la pelota, fue bastante claro los últimos metros, algo que en el primer tiempo quizás no había sucedido, hasta las únicas dos jugadas de Dele Alli y de Son, y después, obviamente, uno de mis jugadores favoritos, o de los que más defiendo, porque por su sacrificio, por su valentía, por su garra, por su juego, Lucas Moura, otra vez Lucas Moura siendo determinante, generando ocasiones de gol, permanentemente, tirando buenos centros, asociándose bien con los compañeros, y destaco también el ingreso de los Chelsea en el segundo tiempo, que a pesar de que no ingresó, o no entró en esa posición que nosotros pedíamos, para mí el cambio era por Dele Alli, y no en el medio, a jugar en ese doble pivot, por Hoiber, pero la verdad es que el equipo estuvo bastante bien, respondió muy bien, los cambios en uno fueron también acertados, porque le dio unos minutos a Scarlett, en un partido que, si bien, como decía Michael Dawson, de amistoso no tiene nada, es un partido que quieren ganar todos, y que todos lo quieren ganar, a como sea, a como dé lugar, como ya sabemos, pero la realidad es que, buenos minutos para Dan Scarlett, que otra vez entró con muchas ganas, no le quedó lamentablemente, una chance clara, como para tratar de hacer un gol, o tratar de tener un mano a mano, esas chances que todo delantero quiere tener, pero la verdad es que destaco mucho, los cambios que hizo en uno, porque me parece que son en el momento justo, algo que no venía pasando con José Mourinho, en temporadas anteriores. Sí, sí, completamente, como Mourinho, los cambios siempre, eran muy discutidos, siempre muy criticables, sobre todo, así que, muy lindo todo Enzo, todo tu repaso, pero en el chat, se me armó la revuelta, y solo quieren que hable Juan, hoy, así que, vamos con Juan, con, quería saber, digamos, quiénes son tus jugadores destacados, del partido de hoy, por ejemplo, Enzo ya hizo su lista, y su explicación bien, pero, por ejemplo, no sé si mencionabas a Tanganga, que formó parte del gol, y fue quien da el pase clave, junto a Lo Celso, armando esa jugada, Juan, ¿cuáles son tus jugadores, digamos, que más te gustaron el día de hoy? A ver, yo creo que voy a destacar, jugar por posición, ¿no? Yo creo que en la defensa, no es de destacar, pero creo que tenemos que reconocer, que Dyer ha sido de sus partidos más completos, en lo que ha venido en toda esta temporada, bueno, esta pretemporada. Hemos visto que Dyer siempre ha estado improvisando, en todos estos partidos, contra el Leighton, contra el Arsenal, sea el equipo que sea, pero hemos visto que hoy le han salido mejor las cosas, ¿no? O sea, sabemos que varios de acá no nos quieren en el club, pero hasta que no se resuelva algo con la defensa, vas a tener que tenerlo hasta final de temporada, si es posible. Después, yo creo que tengo que destacar a todo el mediocampo, Joiber, Skip y Dele, han sido un muy buen partido del mediocampo, pero obviamente, por parte de ellos faltó efectividad. Y en el ataque, yo destacaría a Lucas Moura, así como Enzo lo destacó, que es un jugador que, yo creo que se merece toda la titularidad de esta temporada, por lo que ha estado dando estos años, ¿no? O sea, yo creo que el boom para Moura en la situación del club, ha sido lo del Ajax, que desde ese momento, creo que ha tenido más reconocimiento por los fanáticos, y esta temporada ha demostrado que es uno de los jugadores más leales al club, y que se forzan por darlo todo, ¿no? Yo creo que esos han sido los tres pilares, el mediocampo, la mejoría de Dyer, y el dar todo de Lucas, ¿no? Así es, completamente, y me parece que ninguno de los dos habló de Son, me parece que justamente fue el goleador, un gol de zurda, que nos tiene acostumbrados a usar bien su pierna inhábil, así que también destacarlo, aunque no haya sido un partido espectacular, tuvo su gol en un clásico, que es muy importante, así que Mati, tampoco te quería presionar, pero justamente tenés una opinión bastante formada sobre lo que es Hoiberg y su posición en la cancha, ¿cómo lo ves compartiendo más mediocampo con Skip, jugando solo, compartiendo quizás un mediocampo con Lo Celso, con Endon Belé, ¿cómo sería tu formación ideal en el Tottenham? Si lo ves, digamos, adelante de una línea de cuatro, o quizás una línea de tres, ¿cómo es tu formación ideal? y ¿dónde ubicarías a Hoiberg en ese 11? Hola Mati, bueno, sí, Hoiberg terminó demostrándose en la Autocopa que es un jugador muchísimo más ofensivo de lo que nosotros pensábamos cuando tú terminás la temporada pasada con otro club, terminás siendo los mismos números en su selección, en pocos meses, que en toda la temporada con el club, dependiendo de la necesidad que hay del partido, o la dificultad que hay para defender, Hoiberg termina siendo un jugador más clásico, box-to-box, hoy en día son Lignaldun, por ahí Kroos, que va y viene, Lo Celso también tiene ciertos momentos parecidos, bueno, aquel Arturo Vidal del Bayern Múnich, son esos jugadores que corren la cancha, Kanté también, otro que ganó la Champions jugando al lado de Jochiño, y bueno, justamente de eso, por ahí pienso de Hoiberg, más jugando con una línea de tres atrás, despreocupándose de tener que meterse entre los centrales para ayudar en la marca, cosa que no lo siente él, o no tiene la seguridad de jugar en esa posición, y por ahí es mejor jugar con una línea de tres para soltarlo más, y que él pueda incorporarse más al ataque, pero veremos ya si se seguirá con una línea de cuatro horas, dado con la incorporación de Kuti Romero, y con posiblemente algún otro central, para que el equipo esté más sólido, no haya tanta necesidad de que Hoiberg se meta entre los centrales para ayudar a la parte ofensiva del club. Claro, sí. Ya la opinión de Enzo y Mati ya la conocemos, pero quería preguntarte, Juan, sobre Nuno en general. ¿Qué pensabas cuando llegó? Si cambió tu opinión sobre él, viendo los primeros partidos de esta pretemporada, ¿cómo lo ves para afrontar una Premier League complicadísima, y que va a arrancar justamente complicada? ¿Cómo lo ves a Nuno? ¿Cómo lo veías y cómo lo ves ahora? Ya, antes, cuando teníamos los rumores de Conte, Nagels, Mantén, Jaco Pochettino, y habían fuentes que mencionaban a Nuno, yo creo que a Nuno lo descartaba totalmente, porque claro, a comparación de estos entrenadores que están mucho más consolidados, Nuno se queda pequeño, ¿no? Pero viendo la situación del club, y hasta el punto de tener a Gattuso en las opciones, yo creo que empecé a entender más que Nuno es algo que puede ser temporal, como puede ser permanente, ¿no? O sea, es jugárselo todo con un entrenador que no tiene el, por así decirlo, el reconocimiento que han tenido a otras opciones anteriores. Nuno ha demostrado que el equipo puede jugar, puede jugar rápido, puede jugar lento, puede defender, puede atacar, pero aún falta demostrar ya una competencia más larga, ¿no? O sea, esta temporada creo que va a ser recién el comienzo de lo que podría demostrarnos Nuno, porque si bien en los Wolves le fue muy bien, le tomó demasiado tiempo mantener ese nivel constante, ¿no? Hasta el punto de caer poco a poco en esta última temporada. Pero yo creo que Nuno sí, ahora tengo una mejor visión de él, tengo un mejor presentimiento, lo que puede venir, porque es algo que nos puede beneficiar al vestuario. Es un entrenador que tiene su carácter, tiene su respeto, pero él tiene que ganarse respeto a los jugadores, no es como Mourinho que va a exigir respeto, no es como Pochettino que él también se gana el respeto, por ejemplo, es una especie de Nuno. Pero sí, es como un balance que necesita el equipo, ¿no? Necesitamos menos ego y necesitamos más ganas de trabajar. Así es, sí. Y la verdad que es interesante, ¿no? Como quizás Nuno, no tanto de la táctica, sino más de lo humano, cómo encaja en el club, de esta manera de que no es un tipo arrogante para nada, no es como Mourinho que, como decías vos, exige respeto, sino que es un tipo que parece, digamos, trabajador y que parece entender al hincha y estar cerca del hincha. Generalmente, bueno, justo, a ver, tenía una imagen preparada, aplaudiendo a los fans junto a Hugo Lloris, que es un símbolo menor, siendo el capitán del Tottenham. Realmente es como que pareciera que quizás desde lo táctico, desde su nombre, no era el más atractivo de todos, pero por su relación personal que tendrá con los jugadores, con los hinchas y demás, parece haber sido una buena elección, por lo menos por ahora, y veremos en un futuro qué tal le va y cómo se termina desarrollando su carrera en el Tottenham. Así que ya, sin más previas, podemos ya dejar atrás los partidos de esta semana, pretemporada, y no sé si quieren ir ya con el tema, que sería el que ya todos sabemos, o si quieren esperar, te dejo a vos, Enzo, elegir, si querés, prefieres hablar de mercado o de Cain. Ya tranquilamente podríamos cambiar de página, sobre todo que este debate encienda llamas, estoy bastante preparado para hablar del tema. Buenísimo, entonces vamos de lleno. Vamos a arrancar, tenía un poco, preparé un poquito para que no se nos vaya de tema y poder más o menos tocar distintos temas sobre el gran tema que es el tema Cain y lo que estuvo sucediendo esta última semana desde el lunes pasado, va, desde este lunes, así que vamos a arrancar. Lo primero de todo, obviamente, es mencionar lo que pasó, que este lunes nos levantamos directamente con la noticia que Cain no había ido a entrenar, como supuestamente estaba estipulado que iban a volver el Jolver y Lochelso, si no me equivoco, y en un acto de rebeldía no se presentó y supuestamente el club hubiera estado muy enfadado en ese momento y demás. Vamos a ir con la primera de las preguntas y no voy a arrancar con Enzo porque me parece que va a ser complicado arrancar con Enzo. Vamos a ir con Juan Carlos. ¿Entendés la decisión de Cain? Yo sé que es complicado, ¿no? Porque es como faltarle el respeto no solo a los hinchas sino también al club, pero todos sabemos que se quería ir. ¿Entendés que él presione para irse o te parece un acto de traición? Ya, yo entiendo una cosa, yo entiendo que Cain está cansado del poco ambicioso proyecto de Levy y no solo él sino varios jugadores pero ahorita lo que importa es Cain porque claro, si la mela dice estoy cansado de que este equipo no tenga ambición cualquiera decir ok, que se vaya pero estamos hablando de Cain entonces yo creo que Cain no le está faltando el respeto a nadie yo creo que Cain lo que ha dado él al club es totalmente entendible que quiera irse o mejor dicho que quiera salir no es que quiera decir no, me voy a este club no, básicamente buscar un club donde esté básicamente asegurando algún trofeo porque obviamente duele no ganar un trofeo después de anotar más de 200 goles por una sola camiseta yo personalmente respeto a Cain con todo el respeto que le puedo dar a un futbolista y a una persona y no apoyo su decisión de querer irse obviamente quién va a apoyar siendo fan del Tottenham la salida de Cain pero tenemos que entender que todas estas decisiones de Cain es gracias a la directiva hay varios fichajes que han podido ayudar al club en todas esas temporadas y gracias a que o quieren ahorrar dinero o quieren buscar una opción más barata o quieren buscar o quieren esperar al próximo mercado a ver qué pasa o podemos potenciar a este jugador terminamos donde estamos varios jugadores saliendo nuestra estrella queriendo irse pero claro la postura de los fanáticos al fin y al cabo depende de cómo lo pueden ver cómo ven lo que ha hecho Cain para ellos y también qué es lo que ha hecho el club para que Cain que quiera ir esa es mi postura todos gracias a la directiva perfecto primero muchísimas gracias a todos los que están en el chat Lel Santiago que dice qué opinamos del Lautaro lo vamos a hablar después de terminar de hablar de Cain y seguimos vimos a Juan Carlos en una posición bastante del lado Cain de este tema vamos con vamos con lo peligroso vamos con Enzo vamos a ir vamos a ir de a poco voy de a poco voy de a poco qué te genera qué opinión te genera que Cain se quiera ir no estamos hablando de su acto de rebeldía ni nada primera opinión qué te genera qué opinión te genera justamente que Cain se quiera ir del Tottenham en cierto punto lo puedo llegar a entender en cierto punto lo puedo llegar a entender porque es como veía en las redes sociales no estuvimos a la altura como club pero no de lo que él quiere sino de lo que todos creemos porque no es solamente el deseo del jugador de ganar yo lo que le preguntaría a Harry Cain es si él solamente piensa que quiere ganar y los hinchas no me parece que eso es un punto a destacar no es que solamente el jugador quiere ganar y los hinchas no acá el deseo es mutuo quién va a querer estar 13 años sin ganar una copa sin ganar un título o sea es una pregunta que ya hasta pierde el sentido de hacerla pero puedo llegar a entender que por la mala gestión él se ve obligado a forzar una salida lo que hizo después el hecho es otra cosa que después vamos a entrar en detalle no sé si querés si querés seguir con con el tema básicamente te dejo qué opinás sobre lo que pasó esta última semana y bueno después vamos a seguir hablando pero qué opinás sobre el hecho en sí la verdad que me decepcionó me decepcionó porque es como hablábamos siempre destacamos siempre el ejemplo que es el profesionalismo que tiene que es el número uno en llegar y el último en irse digamos esto es lo que destacábamos también en alguna ocasión en el podcast cuando mencionamos con Hernán el hecho de que cuando perdieron en el mundial cuando Inglaterra se fue eliminada en semifinales del mundial terminó el mundial y Harry Kane a los dos días tres días estaba entrenando con el equipo y Pochettino le dijo qué estás haciendo acá si vos te tenés que tomar vacaciones no 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 gané el mundial vamos a vamos a seguir por este camino vamos a entrenar bueno esto se vio opacado se vio dejado de lado parecía otro Kane yo lo esperaba de cualquier jugador de cualquiera de la plantilla menos de él la verdad que fue un golpe bajo me parece que el hincha no se lo merece y tampoco a ver no me quiero poner en duro ni hacer una crítica sin sentido ni irme por las ramas pero si lo que quiero decir es que tampoco creo tanto en las palabras que dijo en redes sociales porque esto no se soluciona con un mensaje en las redes sociales diciendo me equivoqué o estuve mal no no él lo que dijo fue que estaba programado que él vuelva el 7 de agosto cuando las informaciones o los reportes marcaban otra cosa él tenía que volver el día 2 de agosto y volvió 5 días después y los reportes mientras tanto cuando él estaba de vacaciones estaban diciendo de que era una manera de desafiar al club y de forzar su salida hacia el City es más puedo citar también de que el medio de Athletic reveló una información que tiene que ver con que Harry Kane habló no trascendió el nombre del jugador pero habló con un jugador del Manchester City manifestando su deseo de irse me parece que es una traición y es una es un golpe muy bajo al club muy bajo a un club que lo potenció que le dio todas las herramientas que si bien él le dio todo como jugador porque nadie discute ni nadie digamos deja de lado todo lo que él hizo por la institución yo le estoy profundamente agradecido como hincha pero estas cosas no se hacen ningún jugador como decía Graham Roberts es más grande que una institución completamente así que la verdad que sí justamente lo más complicado del tema es que justamente es Harry Kane viéndolo del lado de que justamente Harry Kane era el ejemplo siempre y que siempre era el primero en entrenar que siempre era el primero en todo digamos suena raro de que venga de él y también hasta se llevó a criticar al hermano a su entorno digamos pero también justamente siendo Harry Kane está la otra visión de que si alguien tenía el saldo para equivocarse una vez o para sí equivocarse tener un error era Harry Kane me parece obviamente están las dos visiones y no nada es absoluto así que Mati seguimos con vos después también vamos a seguir hablando sobre lo que vos decías del comunicado y todo eso demás tenemos más temas para ir tocando pero queríamos seguir de a poco y prolijo así nos estamos repitiendo los temas mil veces así que Mati preguntarte en general qué opinás sobre el acto de faltar al entrenamiento y todo lo que eso genera todo lo que eso significa es feo ver lo que haya venido de parte como dijo Enzo de un jugador que es intachable uno de los dos tres jugadores que sabíamos que van a la guerra por el club y por el escudo y sorprendió esto pero bueno era también para hablar sobre la situación Kane es muy difícil de salida hoy en día le quedan a partir de esta fecha tres años de contrato Levy no va a bajar su precio inicial que son 170 millones de euros que pide por el jugador hoy en día también salió una noticia de que podría haber alguna oferta donde el sitio oferta de 130 y el pass de Bernardo Silva al Tottenham pero después veremos ya que va a pasar a fin y a cabo con esta actitud Kane deja el club sin un 9 para el primer partido clave de la Premier League y eso va a ser muy difícil a pesar de que Son por ahí lo hizo bien estos últimos dos partidos necesitas a un jugador como Kane en la cancha para ganar estos tipos de partidos y no lo vas a poder tener y vamos a ver cómo empezamos una Premier donde vamos a tener ya no tenemos a nuestro espectro de estrella que lleva este mercado como Scutti Romero y tampoco a nuestro delante de estrella como el Harry Kane por llegar tarde en vacaciones es difícil para mí pensar que pensar de Kane es un jugador que me dio muchas alegrías y me cuesta mirarlo de otra forma pero si el jugador se equivocó pero después viene ahora y demuestra una cancha que está comprometido yo lo perdono pero queda en evidencia lo que hizo pero tiene que responder mucho en la cancha y ayudar al equipo a conseguir los títulos y los logros que tanto necesitan esta temporada si a mi me parece que estamos bastante en sintonía yo no siento para nada que sea un acto como ni olvido ni perdón yo creo que es un acto digamos un error grosero que estuvo muy mal realmente se manejó muy mal porque las intenciones de cada uno son las que son pero ya al haber actuado de esa manera está dejando las cosas muy en claro y realmente es un acto no solo para con el club sino más como para el hincha digamos que es complicado justamente lo que remarcaba que después vamos a hablar en su comunicado pero justamente es como que a mi me sale más perdonar que mandarlo a la cruz digamos y obviamente es algo que va en uno que cada uno lo interpreta como como le sale pero realmente otro de los temas que obviamente se hablan es de que si llega o no llega para la primera fecha que obviamente para la primera fecha no va a llegar y justamente la picardía de que es un partido contra el Manchester City que podría significar mucho más que tan solo tres puntos pero realmente es como que dejar las cartas tan en claro en cuanto a una venta nos hace pensar también en ponerle un precio que es algo que la temporada pasada no nos esperábamos plantearlo para este mercado sino para el siguiente quizás buscarle una venta pero realmente cada uno me parece que tiene en su cabeza por cuánto dejarían ir a Kane por qué arreglo por qué jugador quizás un trueque o algo así queríamos arrancar de nuevo la rueda con Juan cuál es tu precio de Kane digamos en tu opinión según los fichajes que estuvo haciendo de Manchester City según algún otro fichaje como el de Lukaku en cuánto lo evaluás a Kane o qué arreglo aceptarías por Kane ya si es solo dinero que creo que es lo más lógico no acepto menos de 130 130 si es a últimas instancias ya si es viendo que el ambiente entre Kane y el club está un poco más tenso yo creo que por menos de 130 no lo vendería pero si estamos hablando de un trueque yo mínimo acepto 110 o 120 más cualquier jugador sea el jugador que sea lo único que he escuchado ha sido Bernardo Silva que es el que quiere irse del City porque después no me imagino cualquier otro jugador al menos el primer equipo saliendo del club porque seguro nos darían una opción de un jugador de la Sub-23 o uno de los que siempre se han seguido pero si 130 o mínimo 120 120 para un intercambio 130 hablando de libras supongo porque euros claro totalmente si podría ser un número realmente yo sería un poco más exigente siendo que por ejemplo un jugador como Grealish que tiene 25 años sale 100 millones para mí Kane está para mucho más o un Lukaku que también sale alrededor de 100 millones de libras yo estaría para pedir un poco más realmente obviamente pedir es fácil hay que tener a alguien enfrente que lo pueda pagar así que de eso se trata el arreglo y veremos qué pasa pero bueno seguimos con la ronda Enzo por cuánto o qué arreglo harías como para dejarlo ir o cómo lo plantearías me pongo polémico y digo no acepto trueque quiero plata en mano como buen hijo de italiano plata en mano y si tengo que hablar de números como estamos hablando de un medio local y tendría que fortalecer o reforzar a un rival directo tengo que pedir no menos de 175 millones de libras mínimamente como para por lo menos compensar esa pérdida y ese hueco y buscar un 9 que obviamente no es fácil y yo creo que en el mercado de hoy no hay pero un 9 que por lo menos trate de cubrir entre comillas ese hueco que deja que ir y si lo tengo que vender al medio extranjero ahí si bajaría hasta 130 140 millones de libras no tengo problema pero fortalecer a un rival directo siempre es complejo ¿no? Obviamente obviamente y eso es algo de lo que más se reprocha ¿no? porque en sus momentos cuando había rumores del Real Madrid y todo eso era como un poco más liviano ¿no? obviamente uno nunca en esos tiempos hubiese querido que se vaya a Kane pero ni mucho menos pensábamos del Manchester City o del Manchester United o del Chelsea lo que sea y es complicado la verdad yo siendo sincero 175 de libras me parece bastante y me parece que nadie lo pagaría pero creo que 150 millones de libras se pueden llegar a negociar con un Manchester City por ejemplo y para mí sería un precio un precio razonable aunque para mí el Tottenham para el Tottenham Kane es mucho más que 150 millones de libras sobre todo antes de esto que ocurrió así que terminamos con Mati cuál aceptarías algún trueque cuál en ese caso qué jugadores sí la verdad bueno el monto la verdad es el mismo que el de el de si hablamos de efectivos sino de 70 135 más o menos ese es mi monto y con respecto a jugadores del City y bueno a lo sumo los dos jugadores que podéis conseguir lo que podrían tener una mejor vida fuera del City que dentro del City serían Mare y Bernardo Silva dado que son dos extremos que uno uno más creativo como es Bernardo y otro más explosivo y de y muy contragolpeador como lo vimos en el Leicester como es Gat Mare y serían muy interesantes para reforzar la banda derecha y conformar un tridente con otro 9 que llegue al club sea Lautaro ya estando o bueno la opción número 2 de Paratici que sería Duzan Blaovic pero no mucho más del City porque ya después son otros jugadores que ya tienen un nivel flojo Laporte no me terminan dando seguridad cancelo es un 4 que podría necesitar el club pero tampoco creo que aceptaría venir al club y ya después no hay muchas más opciones para el club no es 9 es más el extremo y no sería la solución para un posible romper el Keino un suplente y ya por eso mismo me centraría más en lo justamente en el portugués y en el afilino como opciones por un trueque si es que se avanza a fondo si avanza a fondo por esta generación pero obviamente que lo que más quiero es que Kane se quede una temporada más y por qué no terminar una buena manera se haría con algún título y con el club volviendo a levantar y por qué no volviendo a jugar Champions ojalá la verdad que bueno es una una situación que estamos bastante lejos en este momento pero bueno intentaremos de que va esperemos de que así sea justamente vamos a ir ya con la parte que es el comunicado y todo lo que generó todo lo que se dice en esos párrafos comunicado que lo sacó el viernes por el mediodía de la Argentina y de Sudamérica donde a ver acá tenemos la imagen del comunicado en sí pero básicamente donde se disculpa más que nada con los fans hablando más que nada sobre su carrera y lo que habían significado de que no quería de esta manera arruinar su relación que tenía y hablando de su profesionalismo de que nunca haría nada para perjudicar al club y demás ahí lo dejamos un ratito por si quieren leerlo o algo pero realmente él se excusaba en que digamos no era el día para volver el lunes sino que tenía que volver este sábado en la que yo me gusta pensar que es una jugada de que él obviamente sabía que tenía que volver el lunes y todos los reportes se nota que realmente tenía que volver el lunes pero me gusta pensarlo como que tiene no sé como si fuera un cupo de vacaciones o algo así que tuviera que volver obligatoriamente sí o sí el sábado y se hubiese rescatado de esa manera como para por lo menos rescatarse de no comerse una sanción legal directamente por parte del club así que a ver intento entenderlo de esa manera porque realmente no creo que haya estado estipulado que él volvía el sábado y se haya armado todo este revuelo el lunes digamos suena ilógico pero así que ya lo mío ya está dicho voy a dejarlos ustedes Juan arrancamos con vos ¿qué opinión te generó el comunicado más en tono de disculpas de perdón digamos ¿lo entendés desde ese punto? A ver yo cuando lo vi sinceramente no me dio a entender nada es un comunicado que tranquilamente se lo puedes decir a tu manager que te lo haga porque no parece Keino el que lo escribe pero una vez leí esto como dije no sentí nada dije voy a esperar a ver qué pasa en estos días porque no tiene nada que ver lo que diga una cosa para que después lo terminen vendiendo porque ha decidido va a regresar a los entrenamientos sí pero si no juega la primera fecha si no juega la segunda fecha ¿qué va a pasar? no va a pasar nada así que no sé es medio vacío me parece a mí o innecesario puede ser la verdad ahí está sí iba a decir estoy en la misma sintonía que Juan es un comunicado que la verdad es como si cayeran sacos rotos porque resulta que él no quiere perjudicar al club pero ahora está entrenando en un complejo privado porque tiene que hacer cuarentena y tampoco puede jugar la primera fecha frente a Manchester City eso no es perjudicar al club pregunto la verdad que sí completamente obviamente uno entiende que es como una manera de intentar empezar a arreglar las cosas de alguna manera obviamente no es nada literal lo que se dice en el comunicado partiendo de la base desde que ya arranca el principal argumento que da es que no tendría que haber vuelto el lunes ya uno sabe que era el día estipulado para volver y que realmente se equivocó feo digamos y él quizás no quería hacerle daño a la gente al club pero lo terminó haciendo entonces hay que ver cómo se desarrolla este tema si vienen más comunicados justamente como decías se está entrenando diferenciado pero se está entrenando a la par solo ahí en el mismo centro de entrenamiento pero en un edificio apartado pero lo mismo que decían ustedes dos no va a estar para el primer partido veremos si está para el segundo veremos qué tal si no sé si viaja para conference y cómo se va desarrollando todo pero realmente es una situación complicadísima donde el Tottenham se tiene que enfrentar al que es quizás es el máximo favorito de la Premier en la primera fecha y no va a contar con su mayor estrella o por lo menos con su jugador de mayor nivel la última temporada así que bueno Mati que te generó algo el comunicado lo pudiste ver qué opinión te merece lo mismo más o menos en general la verdad que a ver al principio me costó pensar a ver si como un jugador como Kane dado que siempre fue uno de los soldados y siempre hizo bien las cosas me cuesta intentar saber quién tiene la razón si las informaciones que tenía que volver el 2 de agosto o él mismo que él dijo que tenía que volver a esta fecha pero también es cierto que es raro que él diga que tenía que volver a esta fecha cuando no no podés prepararte para ni nada ni nada más ni nada menos que la primera fecha del torneo de tu liga y entonces es raro que él diga que tiene que volver cuando no va a estar disponible para la primera fecha cuando ya todo el plantel tendría que estar disponible para la primera fecha de la Premier es cierto que el mercado uno cierra con la primera fecha y pero ya más o menos tendrías que tener ya un equipo ordenado para arrancar con un buen pie y nada más y nada menos que en un partido donde el club se va a jugar muchísimo más que tres puntos para empezar con el pie derecho y dar un golpe a la Premier nada más empezar ganándole al Manchester City y demostrando que el club va a pelear la liga esta temporada que es una oportunidad interesante para pelearla dado que los equipos poderosos están empezando en Champions y que el club hasta abril podría poner titulares en Premier para conseguir los máximos puntos y por qué no asegurarse rápido un puesto en Champions y después si está la posibilidad pelear la liga mano a mano contra los equipos poderosos completamente la verdad que suena suena lejano esto de pelear la liga puestos Champions sobre todo viendo que el Tottenham se está reforzando bien hizo una compra increíble con Cuti Romero se rumorean nombres buenos pero realmente los rivales también están haciendo un gran mercado así que suena complicado esto de pelear puestos y justamente la primera fecha era un puntapié inicial digamos importantísimo así que veremos lo que ocurre para ir cerrando ya el tema vamos a arrancar la ronda de nuevo con Juan si fuera tu decisión que Kane siga que Kane se vaya que Kane siga este año y se vaya el año que viene cómo 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 decidirías digamos buena pregunta no me lo planteo de una yo creo que se queda hasta final temporada y sí o sí venderlo porque ya quedó mal con los aficionados no con todos pero darle una última temporada para que decida bien las cosas porque lo está haciendo a la apurada que del golpe quiere irse supuestamente dio el rumor que City mandó la oferta pero no es tan fácil no creo sinceramente que el City llegue a un acuerdo con el club este mercado al menos en verano pero pero al fin y al cabo su contrato sigue siendo de tres años si no me equivoco de cuatro yo creo que no se va a hacer ninguna transferencia porque en este mercado ojalá no sé si me equivoque o me equivoque pero yo creo que mi decisión sería mantenerlo hasta final de temporada y venderlo porque va a ser indispensable Kane esta temporada para nosotros ojalá no pase lo de Erickson que baja su rendimiento y se va por 20 millones si la verdad concuerdo bastante me parece que siempre lo hablábamos con Juan Pablo que esta temporada no era el problema digamos este mercado no era el problema pensábamos que el siguiente iba a ser en el cual realmente se note que Kane iba a ser pretendido que Kane con un precio más bajo que este año iba a algún club iba a apostar fuerte por él pero realmente el que puso en mercado a Kane no fue una buena oferta de ningún club sino que fue el mismo así que también eso cuenta y vamos con Enzo si fuera tu decisión bueno también podés hablar de lo que pensás que va a ocurrir pero principalmente si fuera tu opinión lo dejás que siga lo mandás al City que sería tu decisión yo creo que lo ideal sería venderlo afuera de la liga obviamente es algo difícil porque el mismo jugador en un en una entrevista con Gary Neville en Sky Sports dijo que no estaba interesado que no que se sentía cómodo estando permaneciendo en la Premier pero no quiero más jugadores que no tengan ganas de jugar para nuestra camiseta y me parece que lo de Kane quedó demostrado a mí como hincha me ha defraudado me ha decepcionado y me parece que es como dije antes un mensaje en las redes sociales no soluciona lo que hizo fue una falta de respeto para todos los aficionados una falta de respeto para el club principalmente para el escudo del que él tanto habla y del que él tanto permanentemente ha dicho que lo ama que lo quiere que lo va a defender a costa de lo que sea bueno acá no se vio nada de eso si lo tuviera que vender hoy por hoy exijo una suma quizás exagerada como la que dije antes al Manchester City si no me queda otra pero evidentemente no quiero más jugadores que no tengan ganas de vestir la camiseta de mi club a menos que él como jugador se retracte y cambie de parecer de lo contrario ahí tenés la puerta la verdad que sí es digamos lo que uno se esperaba que surjan estas opiniones obviamente están los dos lados yo me encuentro del otro lado que personalmente va justamente me parece que estamos coincidimos bastante yo no creo que aunque Kane quizás tenga ganas de jugar Antel City solo por eso no es que lo vendería a lo bajo pero realmente mi opinión se basa en que yo creo que él se dio cuenta que no le funcionó y que va a empezar la campaña de poder empezarse a ganar el público que perdió y demás mi decisión sería dejarlo pero justamente porque tengo en cuenta o siento que él se va a perdonar y va a jugar como lo hizo siempre pero obviamente si si sigue cobrando su mismo sueldo si sigue justamente cobrando su mismo sueldo y haciendo toda su vida como lo hacía la temporada pasada pero sin ganas de jugar y rindiendo mal obviamente que lo vendo pero realmente no creo que llegue a tal punto porque ya vimos que fue una semana sin entrenar ya ya le bastó para para que se le caigan muchos muchos fans y y un poco se le caiga la cara de la vergüenza supongo obviamente no no conocemos su entorno personal pero realmente me parece que es el emblema que tiene el club ya hace varios años de la mano de Pochettino de la mano de Lloris de la mano de todos pero sería una lástima que se vaya de esta manera y ojalá se pueda retractar y perdonar y que haya sido un tropezón pero no una caída así que Mati te dejo la sentencia final hay perdón no hay perdón que siga que se vaya y lo mejor de haber dado que muy difícil conseguir un 9 como él ya en estas alturas de mercado ya obviamente se va a terminar quedando no creo que haya un acuerdo hoy a este momento con el City va a ser muy complicado los 3 años de contrato que están hacen que el precio sea muy elevado Levy no lo va a bajar nunca bajó el precio por un jugador y se va a terminar quedando y va a tener que demostrar en la cancha que se equivocó y que es el mismo y va a tener que volver enamorada a esos a esos fans que terminó perdiendo por esta semana de de que no vino a entrenar y provocando que no pueda estar en un partido trascendental del club donde se juega nada más y nada menos que empezar de hecho una premia donde tiene tiene la chance o no sé si la obligación pero ya de por sí el club necesita volver a Champions para poderse otra en la RIT y empezar una buena temporada para ya alejar de estos feos años post Pochettino así es y estaba pensando para concluir el tema quizás es una consigna un poquito más complicada arranco con eso que supongo que debe tener alguna respuesta ¿qué palabra qué adjetivo le pondrías a Kane en este momento? desagradecido desagradecido después de después de lo que hizo después de no presentarse a los entrenamientos y de comportarse de la manera que lo hizo demuestra la importancia y el valor que él le da al club es minúsculo por eso creo que se comportó como un desagradecido y como lo que en su momento se comportó Christian Eriksen ¿no? que era a ver zagalbando las distancias de que Kane en este momento no ha pisado la cancha para demostrar su rendimiento y seguir el camino de Eriksen en cierta forma lo está lo está siguiendo lo está llevando a cabo por eso digo que se comportó como un desagradecido Juan ¿compartís? ¿tenés algún otro adjetivo alguna otra palabra para para describirlo? también un poco impertinente ¿no? en la situación como está el club yo creo que haber pedido su salida y sabiendo que el club lo necesita más que nunca para dar ese salto al trofeo que tanto necesitamos es algo que nadie se esperaba y creo que él no se esperaba tampoco la decisión tan rápida pero sí es impertinente creo que es el objetivo que le tendríamos que dar perfecto me parece que coincido bastante tampoco se me ocurría una palabra pero bueno eso yo lo veo más como un error que como que como algo que él sienta de verdad de corazón siento que es algo que se puede retractar y y quizás si fue un adjetivo me parece que está equivocado o algo o algo por el estilo Mati a vos se te ocurre algo o alguna opinión sobre lo que verán los chicos comparto comparto lo mismo espero que ya se solucione todo el tema y podamos ya encaminar un buen año así es para terminar con el tema ahora sí de verdad Enzo dijiste desagradecido hay un nivel por encima que quizás es donde está Sol Campbell o alguno le da para estar en ese nivel para vos en tu opinión no 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 hasta tanto no hasta tanto no hay que ver cómo progresa la situación también porque puede llegar a ese nivel ojalá que no porque no le conviene ni a él como jugador porque estropea su reputación tanto la de la personal como con las con la de los aficionados ni tampoco le conviene al club porque es una pérdida de una herramienta clave de un jugador que ha sido el goleador y el máximo asistidor de la Premier League la temporada pasada completamente sí me parece que sí en la euforia del momento la semana pasada en Twitter obviamente se llegaron a decir cosas terribles por eso quería remarcar que Kane no es lo peor del mundo podemos estar de acuerdo o no con su accionar pero fue faltar una semana de entrenamiento con todo lo que eso significa con el mensaje que hay detrás pero fue tan solo eso por ahora por ahora no hay nada más y veremos veremos cómo se desarrolla igualmente como decías así que ya habiendo pasado los temas de actualidad podríamos decir en cuanto a lo que hay ahora en el club podríamos hablar un poco de mercado justamente el chat estaba bastante opinando de Kane y todo eso entonces nos surgieron muchos nombres de jugadores intereses intereses no de jugadores en los que estamos interesados así que vamos a arrancar con los que ya hay digamos que es con la incorporación del Cuti Romero con su presentación y todo lo que hubo con una entrevista bastante linda que donde él obviamente mejor para nosotros hablando en español y conociendo bien su voz y cómo se expresa donde hablaba del rol de lo Celso en que él llegue al club de Bolini también que fue compañero hablar un poco sobre sobre Cuti Romero así que arrancamos con vos Juan lamentablemente no lo pareciera que no lo vamos a tener para el primer partido por su lesión y demás pero supongo que justamente arrancamos con vos porque la opinión de Mati y Enzo ya la conocemos bastante ¿te parece un fichaje que está un poquito sobrevalorado? ¿te parece que el precio lo vale? ¿y si te parece que es un cambio rotundo en la defensa o si es simplemente un buen fichaje? No, para nada sobrevalorado creo que las estadísticas que estuve en la Serie A dicen más que todo su precio porque claro es un jugador que iba a jugar Champions es un jugador que si no creo que fue el mejor central de la Serie A la temporada pasada y claro pagar 55 millones es un precio muy caro para lo que este club en realidad ha gastado en todas sus transferencias casi el récord pero sí es un fichaje que va a aportar mucho a la defensa pero como aporta mucho a la defensa aún está un poco incompleta yo creo le da como que ese 80% que ahora tiene la defensa establecida pero sí muy buen fichaje vamos con Enzo recuerdo no sé si fue la semana pasada o la anterior me parece que justamente teníamos esta discusión si era el precio estaba bien si estaba mal terminó resultando que en la negociación es una es una sesión digamos un año de sesión y después se efectuaría la compra que justamente eso es bastante importante para lo que es lo financiero del club entonces quizás el impacto de esos 55 millones de euros no es tan grande pero justamente ahora tenemos un poco cambiado de esa opinión y realmente no sé si enamorado del jugador pero con muchas ganas ya de que se ponga la camiseta de que justamente habló de que la iba a representar como se debe y demás y con todo lo que significa que un jugador siendo argentino que estaba jugando en Italia que nunca había pisado en Inglaterra que no está para nada relacionado a lo que es el mundo Tottenham declare de esta manera y haya presionado para venir y todo lo que eso genera no solo en el club sino más que nada en los fans estos son los jugadores que se necesitan no Mati muchachos me parece que jugadores como estos que que mantienen ese deseo de vestir la camiseta de representarla de defenderla me parece que es lo más importante si bien yo en un momento no lo dije la semana pasada sino la anterior porque recordemos que dos semanas antes se hablaba de Jules Koundé que hoy suena en la vereda de enfrente hasta ahí mantenía cierta reticencia cierta resistencia al respecto y expresaba que el precio de Romero era elevado sigo sosteniendo lo mismo me parece que el precio está inflado por lo que pasó con la Copa América y la gran temporada que tuvo pero pero y acá es donde quiero hacer hincapié y quiero destacar esto me compró la actitud del jugador ¿no? esas ganas de venir permanentemente de insistir de hablar con los directivos de Atalanta de hablar con el técnico de forzar su salida por todos los medios me parece que es una actitud muy pero muy positiva y es la inyección anímica que necesita el club ¿no? jugadores de esta naturaleza con estas ganas con esta garra con este deseo de jugar y lo veíamos también en la entrevista ¿no? muy simpático Romero la verdad que me llevé una muy buena impresión porque no no había tenido la oportunidad de conocerlo quizás en detalle como lo hemos visto en esta entrevista pero la verdad es que estoy muy muy contento con el fichaje tengo muchas ganas de verlo ya vestido ¿no? de con la camiseta del club perfecto la verdad que sí muy buena la entrevista y sobre todo lo que remarcaba antes nosotros siendo hispanohablantes muy bueno también ver al jugador hablando nuestro idioma y expresándose completamente como quiere y no forzándose con un idioma que no sabe justamente bueno él remarcaba que hasta Giovanni Lo Celso lo estaba haciendo de traductor justamente pero Mati vamos con vos quizás enfocándolo del lado que siempre más te gusta que es de lo más táctico para hablar de Romero que es algo que también venimos haciendo justamente el directo pasado la semana pasada no podiste estar que fue donde Romero era el tema principal así que aprovechemos este momento justamente para hablar de te voy a tirar la pregunta así general para que vayas por donde quieras qué te parece la incorporación de Romero y cómo te parece que va a impactar en la defensa que tampoco está muy claro ¿no? porque no sabemos quiénes van a ser sus acompañantes pero justamente qué te parece y cómo te parece que va a ser su impacto teniendo en cuenta lo que fue la defensa la temporada pasada y la verdad Cody Romero después de tanto tiempo le viene a dar un aire de frescura a la defensa que ya el año pasado le dio un aire de frescura a Rodon que para mí entender fue la defensa no sé no sé si le paraban mejor o sólido pero el que más confiaba en en que podía defender el club lastimosamente no tuvo muchas oportunidades pero a pesar del error que me dio contra Liverpool terminó cerrando un buen año y demostrando que fue una compra muy buena la de Rodon pero hablando más puntualmente de Romero eso de que le viene este aire de frescura a la defensa para que pueda rejuvenecerse ya volver a empezar después de después de terminar la época de Belgas como fue de Tobias de Weyler y Jammer Dongen y volver a tener un central de categoría muy bueno con muchas ganas de jugar en el club desde el primer día y con mucho nivel y muy buena técnica para jugar tanto por la parte izquierda del central o por la parte derecha veremos en qué posición jugará en el Atalanta jugaba como tope izquierdo así que no se le da mal ser central izquierdo pero recordemos que es derecho y que justamente salió campeón con la selección argentina jugando de defensa central derecho va a ser un central que de corte parecido a la Amazon pero bueno con mayor timing y más preparado para cortar muy tiempista muy rápido muy inteligente para posicionarse y le va a dar eso al club mucho nivel y ojalá que nos dé alegría si podamos ya por fin bajar ese número de goles encajado dado que la temporada pasada destacamos que el club había momentos donde el partido tenía que estar ganando 2 a 0 porque un gol se comía sí o sí el club en la parte defensiva y ojalá que ya ahora Chorís pueda traer más vallas invictas y podamos conseguir más triunfos con esta solidez defensiva con la equipación de Couto y Romero y por qué no de otro central totalmente y bueno para los que estén acá si después tienen tiempo libre justamente ayer subimos no antes ayer creo con Juan Pablo el video de nuestro canal hablando sobre Couto y Romero si tienen tiempo después lo pueden ver y justamente estaba esperando esto que surja en el chat bueno justamente Led Santiago nos hablaba justamente de Kane que nos duele en el orgullo pero quien ha sido nuestro mejor jugador por muchas temporadas cometió un error sí creo que bastante en sintonía con bueno con lo que yo personalmente opino pero justamente estaba esperando esto que no nos olvidemos de la joya Brian Hill nos dice en el chat para empezar a hablar en general del mercado en sí no de jugadores específicos y vamos a ir cambiando temas según lo que surge y demás pero Brian Hill que lo vimos el otro día en la final de los Juegos Olímpicos donde perdieron y se llevaron la medalla de plata donde tuvo quizás su highlight del partido que lamentablemente por lo menos yo personalmente no lo pude ver porque era muy temprano y cosa de la vida pero vimos por todos lados ese highlight donde arranca de derecha hacia el centro y pega un zurdazo que explota el travesaño y realmente nos dio el indicio yo justamente los directos pasados y con Juan Pablo siempre comentábamos de que tienen contrato hasta el mismo año que son y juegan en la misma posición idealmente aunque son jugadores de distintas características pero queríamos arrancar de uno la rueda vamos con Juan primero lo ves jugando de extremo por derecha en el Tottenham obviamente tiene 5 años de contrato no creo que arranque siendo titular en el Tottenham más teniendo en cuenta que todavía ni entrenó en el club pero lo ves más por derecha por izquierda un reemplazo de Son una compañía por el lado derecho que hace mucho tiempo quizás se podría decir desde la marcha de de Gareth Bale tenemos esa ausencia por derecha yo creo que no va a tener una posición fija es un jugador que bueno que básicamente con uno todos los extremos van a rotar tanto Son como Berwin como Hill yo creo que van a ir por izquierda como por derecha sinceramente no veo ni un extremo fijo en su posición estamos en un momento donde el club tiene que ver que jugadores van a ser fijos para la otra temporada porque como dije esta temporada es de preparación para Nuno para ver que equipo es el que él quiere así que por parte de Hill yo creo que no termina una posición tanto por izquierda como por derecha no sé por ambos podría ser realmente porque puede ser el suplente de Son pero a la vez puede si está en un buen nivel puede formar delantera con Son el que sea el delantero si es Keino quien sea y él por derecha pero vamos con Enzo no sé si lo pudiste ver el partido si lo pudiste ver en alguno de los otros partidos y que te generó realmente la nueva incorporación del club que con tan solo 20 años ya está haciendo sus experiencias con España que está realmente a un nivel bastante alto con la edad que tiene y como lo ves en el club quizás no para arrancar de una la temporada pero para ir metiéndose en el grupo y demás la verdad es que me gusta me gusta como jugador tiene ese atrevimiento ese desparpajo para jugar es muy dinámico es muy talentoso muy habilidoso y se vio también en la final de los Juegos Olímpicos de Fútbol masculino contra Brasil ¿no? tuvo una participación a la hora del gol de Hoyer Zaval cuando España logra empatar el partido ahí se vio ¿no? ese talento que tiene Brian Hill a la hora de jugar no por nada le pusieron el pequeño Craif ¿no? en España quizás un tanto exagerado para algunos pero bueno habrá que verlo en la cancha y con respecto me quería centrar con respecto a lo que decía Juan recordemos que el Sevilla con respecto al sector donde podría jugar dentro de la cancha ¿no? recordemos que el Sevilla especialmente Lopetegui le da vía libre a Brian Hill para salir porque a Lopetegui le gusta jugar mucho con extremos a banda cambiada a perfil cambiado mejor dicho y Brian Hill no se adaptaba o no se acoplaba a lo que pedía Lopetegui por ese motivo Brian Hill termina saliendo del club o termina siendo prescindible ¿no? jugador prescindible me parece que acá como es ese típico buen izquierdo clásico ¿no? de épocas anteriores de los que ya hoy por hoy escasean me parece que va está más que claro que va a jugar por izquierda y acá quiero aportar algo que también comentaba con con gente de España que lo ha visto jugar tanto en el Eibar como en el Leganés y este tiempo en el Sevilla que me decían ¿no? que en la selección española arrancó jugando de carrilero pero que no es su posición natural por lo que en Tottenham podría ser un parche ¿no? si se lo requiere pero el puesto a desarrollar o a explotar en el club tendría que ser de extremo por izquierda claramente si concretamente y teniendo también la referencia o lo básico de que en uno solía atacar con extremos a pierna natural obviamente podría hacerlo tranquilamente nuevamente en el Tottenham aunque sabemos que es un uno completamente distinto al de los Wolves y justamente que surgía el nombre de Vlahovic en el chat ahí hablando discutiendo te quería preguntar a vos Mati no solo sobre Brian Hill sino también sobre la posibilidad de Vlahovic un jugador joven un delantero más físico aunque eso no tiene que significar sí o sí que sea de área o no pero con un poco más de portento físico que por ejemplo un Lautaro Martínez ¿qué te genera la opinión sobre todo de Vlahovic porque de Brian Hill ya estuvimos hablando bastante pero si querés arrancar con Vlahovic y después ir con Brian Hill sí sí Mati sí con respecto a Vlahovic habló Dimarcio en su cuenta de Twitter y destaca que la Frentina no tiene en mente venderlo busca la renovación del jugador pero una oferta mayor de 60 millones les haría dudar hoy en día tenemos que el Arsenal y el Atlético Madrid son los equipos más interesados en el jugador el club también está interesado al jugador pero lo tiene como la opción de suplente de Kane mejor dicho relevo dado que hoy en día para Tizi tiene como el socio del ataque de Kane y hoy a la mañana nos enteramos en la Argentina que es nada más y nada menos que Lautado Martínez el jugador del Inter que ya hablaremos pero bueno para cerrar de hablar hoy eso de que sería 60 millones lo que pide la Frentina por el jugador supuestamente obviamente el club tendría ese dinero si se va Kane pero bueno en cuyo caso no vendría el Serbio y con respecto a Brian Hill una vez un periodista muy fiable dijo que para Paratisi y Brian Hill era su Federico Chiesa y dado que me hizo pensar esa frase dado que tanto el italiano como el español tienen un comienzo parecido o una temporada anterior a Isenegipo Grande muy parecida dado que Chiesa terminó en la Frentina jugando como carrilero derecho y a pierna natural justamente y fue a la Juventus jugó pierna cambiada y terminó siendo el jugador más importante de una Juventus que jugó más o menos la temporada pasada pero fue el jugador socio de Cristiano Ronaldo para el ataque y que él siempre tiraba la pared con él para poner él en Carlos Gole y así hizo algunas grandes llaves en Champions y resolvió grandes partidos en la Liga Italiana bueno Brad Hill algo parecido es un jugador que tiene muy buen regate se saca muy rápido jugadores la verdad que lo terminó ganando mano a mano nada más y nada menos a Dani Alves en la final de los Juegos Olímpicos por la medalla dorada y que generalmente juega por esa banda la rompió toda ahí en esa banda en el Eibar pero que en unos minutos terminó cambiando de banda y enganchó para la derecha y terminó metiendo un tiro en el travesaño tremendo entonces nos hace pensar que ¿por qué no sea ese jugador que capaz viene al club cambia de banda y termina siendo ese extremo zurdo que tanto necesita el club para armar un creyente o un cuarteto a todos los sumos depende que veremos con la llegada de Alberto Martínez y si se vea o no con él jugando por la derecha y siendo ese zurdo que le le dé una mano en la ofensiva a Kane y a y a Son claro que justamente lo que va a pasar eran ellos dos y después había un abismo entre los otros extremos como era la Mela Berwine Lucas Moura y bueno esa es mi opinión más o menos de Belangil y veremos qué puesto terminar ocupando acá en el club seguramente ya en la segunda fecha estará en el banco y a ver en qué posición lo meterán uno por ahí si suma minutos pero bueno ojalá que venga que así tenga razón y que ojalá Berwine le dé muchas alegrías al club en su etapa como jugador de Spurs así es porque la verdad también recordemos que no hay razón por la que un jugador tenga que jugar todo el partido en la misma posición como decías puede ir cambiando de banda es algo que se utiliza mucho hoy en día que el extremo por derecha pase a jugar por izquierda y el de izquierda por derecha por distintos tramos del partido también para de alguna forma que no se fijen las marcas tanto sobre todo de la defensa rival así que por qué no verlo quizás cambiando de banda con Son creo que pasó por algunos momentos la temporada pasada sobre todo con Son y Berwine que quizás en algunos momentos de unos partidos jugaban uno en una banda y el otro en la otra pero realmente alguien en el chat que nos pregunta si vamos a hablar sobre el partido de City hoy todavía no después volveremos ya al ritmo de hacer previas para todos los partidos obviamente vamos a hablar sobre el partido pero no el día de hoy no más adelante en la semana así que siguiendo con las noticias me parece que no surgió ningún otro nombre más que Blajowicz y Brian Hill así que podemos ir por el nombre fuerte y la noticia que nos despertó hoy con bastante estupefacción y sorpresa sobre todo y que obviamente se pueden plantear dos escenarios posibles con este nombre que es el de Lautaro Martínez uno es como se supone que sería que sería Lautaro Martínez jugando al lado de Kane y la pregunta que le surge a uno es dónde va a jugar Son por ejemplo dónde van a jugar Lucas Moura Brian Hill y los distintos jugadores que tienen el ataque el Tottenham como Berwin Dele Alicest podría decir tranquilamente que podría perder el puesto si se juega con Lautaro Martínez y Harry Kane podría ganarse un puesto pero justamente toda la incertidumbre que hay con este rumor porque surgió el día de hoy estamos en los primeros pasos todavía de esta negociación y demás la información que había hasta el día de hoy era que la idea era que juegue junto a Kane y ahí es donde a uno le surge de dónde está sacando tanta plata el Tottenham porque está bien que lo de Cristian Romero se va a pagar el año siguiente pero está el Tottenham como para gastar 60, 70 millones de euros o más de Lautaro Martínez sin vender a Harry Kane y justamente arrancamos con vos Juan que lo veníamos charlando un poquito antes de arrancar que es preferís Blachowicz por un precio quizás 60 millones de euros o Lautaro Martínez que tenemos en cuenta todos que sería un precio mucho más alto yo siento que más hostil nos saldría Blachowicz porque yo digo que la otra también es una muy buena opción pero Blachowicz es un jugador que tiene más perfil como Kane es el típico jugador fuerte él es un poquito más rápido que Kane por lo que veía la temporada y tiene varias cualidades de Kane necesitamos un jugador que se pareja a Kane para esos momentos donde no pueda jugar por ejemplo o para un posible reemplazo sí o sí vamos a tener que tener dos delanteros así que si se va Kane vamos a tener que buscar en todo caso esas dos alternativas Blachowicz y Lautaro pero yo siento que Blachowicz para mi opinión personal es una mejor opción a ver así es ahí está no sé por qué se fueron los chicos así que ahí lo dejamos ahí volvió Mati segundo ahí estamos justamente Mati vamos con vos ahora ah porque es el internet perdón claro se va la Mati vamos con vos Lautaro Martínez obviamente tenemos en cuenta que es un fichaje y una negociación complicada ya desde el inicio porque es un jugador de elite mundial y es un jugador que tiene un precio muy alto y el Tottenham tampoco tiene tantos fondos como Manchester City o Chelsea pero realmente genera una ilusión increíble el de que se esté por lo menos hablando de un nombre tan grande para el Tottenham siendo que el Tottenham tampoco excepto que se venda Harry Kane necesita un 9 tampoco necesita tanto un 9 el Tottenham digamos y que se hable del Lautaro Martínez realmente entusiasma si Mati la verdad que a ver yo era uno de los defensores de que ya Harry Kane de 9 ya para mí no debe jugar más y de que justamente ya Kane necesita un 9 no por ahí de la categoría del Lautaro no pedía un jugador que se puede traer mejor pero ya con me gustó mucho a mí en particular el partido que jugó Vinicio junto con Kane en la jugada pasada ocupándole más espacio quitándole una marca a Kane para que juegue más libre y bueno hoy a la mañana despertamos con esta noticia donde el club ya habría estado ofertado o está analizando poner 70 millones de euros por el argentino en principio la información dice que el Inter no lo quiere vender dado que a lo sumo vendría uno o dos delanteros y vendió a Lukaku pero la situación económica del Inter muestra que todo jugador del club tiene un precio y que si se acercan al precio que quiere el club que quiere principalmente el grupo Zunin que es el dueño del club que según algunas fuentes fiales son de 90 millones de euros el club terminé aceptando la oferta y aceptando la marcha al jugador y el jugador mismo hoy manifestó que está feliz en el Inter y que no tiene ningún motivo de irse pero que además también la información de que le gustaría venir tanto al Tottenham como también a Flutico Madrid que justamente es un club que también como lo mencioné antes está intensa tanto en Blavich como en Lautaro Martínez y que también busca un 9 veremos si el Tottenham avanzará más a fondo en la semana si habrá un espacio para que pueda venir el jugador dado que ya parece que cada vez es más real de que en uno quiere jugar con Kane y otro 9 más además de Zun además que no es 9 pero es muy parecido para darle más capacidad goleadora del equipo y por qué no sería un lindo tridente para poder materializar todas las ocasiones que el club tiene justamente hoy en el partido se desprevenciaron dos muy importantes dado por esta falta de 9 y también sería interesante tener un 9 como Lautaro porque si juega a la vez con Kane puede ser interesante y a la vez también hasta rotar en algunos momentos con él para también por qué no si en ciertos momentos tenés que apoyar dos torneos pensar en que Lautaro Martínez puede jugar algunos minutos como no es solo para que Kane descanse un poco y o que jueguen juntos en otros momentos pero no obviamente que Lautaro Martínez es un delantero tremendo peleador y lucha cada pelota como si fuera la última y eso nos demostró en estos últimos años en el Inter y también en la selección argentina totalmente totalmente y la verdad no me quería dejar de lado sobre todo en este tema siendo bueno yo hincha de Racing conociéndolo ya hace 5 años creo que son desde que debuta y por ir a la cancha y estar al día del club todo el tiempo uno digamos lo conoce a Lautaro Martínez sobre todo de cómo es y teniendo esa experiencia digamos a mí lo que más dudas me generaba era de que Lautaro no es un jugador que que haya rendido de sobremanera jugando de 9 solo no no en Racing siempre jugó con un 9 al lado sea Milito sea Lisandro López sea el que estuviera en el momento y en el Inter vimos que los primeros años le costó entrar cuando no estaba Icardi no mostró su mejor versión y justamente su mejor versión fue jugando al lado de Lukaku y la verdad que viendo como Kane es tan inteligente de poder darse cuenta de si dejar el espacio o si atacar el espacio o si buscar un pase y a la vez Lautaro siendo un 9 goleador pero a la vez luchador con los centrales y generalmente dejando un espacio para los demás atacantes como en esta dupla fue el que aprovechaba los espacios y el que metía más goles era Lukaku realmente sería una dupla soñada realmente porque además de todo es un jugador que tiene 23 años y que aunque parece raro pero uno viéndolo en entrevistas y demás él declara que su liga favorita es la española obviamente por fuera de la italiana que es la que más conoce y también ha declarado que no suele ver la Premier League entonces algo que sorprende que quieras o no podría llegar a complicar las cosas entre un Atlético y un Tottenham quizás si los dos tienen una oferta similar quizás hasta prefiere irse al Atlético aunque parezca raro en estos días pero realmente es un jugador que obviamente a mí me genera dudas solo porque vimos lo que pasó en la selección que le costó que le costó empezar a meter goles que generalmente le dejó espacios a Nicolás González para que ataque y Nicolás González no es un goleador entonces hay que ver cómo se complementaría con Son en ese caso que sí es un goleador aunque no sea un 9 y realmente por sobre todas las cosas por sobre todo análisis es algo muy interesante desde la ambición que se demuestra en este fichaje porque quería tocar con vos con vos Enzo este tema de la ambición por parte de la diligencia que demuestra ir por uno de los jugadores de Elite Mundial en su puesto siendo que ya tenemos uno también de Elite Mundial en ese puesto sí primero hay que ver si la transferencia se completa porque las últimas informaciones que han circulado es que el Inter se muestra bastante reticente a vender a Lautaro Martínez luego de que haya llegado a un acuerdo por Romero Lukaku que se marcha al Chelsea la realidad es que es un delantero top es un delantero goleador es un jugador que tranquilamente te puede asegurar una cifra de 15 20 goles en Premier League ni hablar si juega y forma una dupla junto a Harry Kane ni hablar si a eso le tenemos que sumar los famosos jugones los Lolo Chelso los Endombelé jugadores como son como Lucas Moura que tranquilamente se pueden poner el overall y trabajar para el equipo se puede armar algo muy interesante yo soy de la idea de que Lautaro Martínez debería llegar independientemente de si se vaya o si se quede Kane ¿no? ¿por qué digo esto? porque sacando Haaland en el mercado de hoy no veo otro 9 con las cualidades de Lautaro que sea un jugador que esté en el área que sea goleador que como bien lo marcabas vos ¿no? en la introducción a este tema es un futbolista con un muy buen portento físico con muy buena potencia tiene lo suyo ¿no? es corpulento pero que sabe jugar además no es el típico 9 que se veía en el fútbol de antes que se quedaba clavado entre medio de dos centrales esperando que la pelota le llegue también puede salir del área no a la altura de Kane pero puede salir del área me genera cierta duda de si podría pivotar pero lo veo en un rol bastante interesante en Tottenham lógicamente en el caso de que llegue recordemos que todavía no se ha llegado a un acuerdo la información es que se había acordado una tarifa antes de que Romelu Lukaku se marche a Chelsea ahora parece que el panorama ha cambiado totalmente ¿no? Sí y eso es lo que parece lo más engañoso del tema ¿no? porque el título es que el Tottenham y el Inter llegaron a un acuerdo por Lautaro pero eso ya fue hace más de una semana se podría decir porque justamente era antes de que el Inter venda porque ya se va a hacer oficial en cualquier momento venda a Romelu Lukaku al Chelsea que obviamente el Inter es un club que se nota y se sabe que está necesitado que necesita ingresos y casi a cualquier costa y si uno le da un poquito más de quizás lo que esperan largan a Lautaro tranquilamente o eso es lo que se espera digamos que se puede presionar desde el punto económico a que Lautaro salga tranquilamente pero como decías la salida de Romelu Lukaku hace pensar en que el vigente campeón de Serie A va a cambiar todo su equipo y además a sus dos grandes estrellas para quedarse con Joaquín Correa y Seco por ejemplo tanto van a vender es complicado más sobre ese tema porque también es importante lo que decías no hay un delantero de la jerarquía de Lautaro Martínez me parece en el mercado porque Haaland me parece que no sé si está un pasito arriba pero económicamente me parece que va a ser un nivel más caro digamos y por ejemplo los Blajovic y todos estos jugadores que surgen son un nivel menor pero por un precio tampoco tan menor digamos Blajovic se habla casi de 60 millones de euros y Lautaro supongo que se habló de 70 millones de euros me parece en ese previo arreglo pero si se sube un poco la cifra sea 20 millones quizás no es mucha diferencia entre Blajovic y Lautaro en cuanto a lo económico y realmente en cuanto a lo futbolístico sí porque aunque sea dos años más joven Blajovic Lautaro demostró muchísimo más que no me acuerdo el país el esloveno Blajovic así que Servio Servio perdón así que volvemos Juan con lo ves digamos en caso de que llegue a venir Lautaro ¿cómo formarías tu delantera ideal quizás sin sin pecar en jugar al FIFA ¿no? intentar que más o menos tenga una coherencia claro a ver la formación básicamente ya con Lautaro en el supuesto que tengamos el segundo delantero sea quien sea quien sea yo creo que sería una especie de 4-4-2 obviamente sabemos que uno no va a jugar a 4-4-2 va a jugar con sus tácticas secundarias pero pero yo creo que sería bueno Lloris o Golini cualquiera bueno la defensa no importa ahora hablamos del mediocampo yo creo que tanto los extremos como los volantes ofensivos van a jugar por las bandas y vamos a tener pivotes fijos Javier, Skip yo creo que serían titulares y en todo caso Wink si lo meten no Sissoko esos serían creo que los 4 principales para los pivotes para lo que vendría a ser los extremos o los volantes ofensivos estamos metiendo ya todas las opciones los Chelsea Soberwin Moura Dele Hill y Son creo que podría ser una alternativa para el 9 yo creo que Kane Lautaro y Son pueden tanto jugar del 9 bueno Son mejor dicho juega de 9 como extremo pero creo que son las 3 opciones principales porque sé que Nuno va a poner al segundo delantero como media punta dejamos siempre al principal Kane por arriba y Lautaro sería una especie de media punta algo así con Son Sí podría ser la verdad que es complicado pensarlo si querés vamos con vos Mati pero es realmente complicado hacerlo entrar a todos los nombres que tiene Totten a mí es algo que si no me equivoco mencionaba Hoiber hoy después del partido que la plantilla tiene una calidad que es muy alta aunque pareciera que estamos a años luz del Chelsea o del City realmente si te fijás en los nombres salvo en la defensa justo ahora a ver justamente iba a decir que la defensa no estaba al nivel pero con la incorporación de Kuti Romero más o menos que se va mejorando pero si te fijás nombre por nombre el Tottenham tiene un gran equipo y yo a ver tengo la teoría esto va en cada uno de que ya llega un punto donde la diferencia tampoco individual digamos la diferencia individual ya llega un punto que no es tan importante que ya prevalecen más los equipos y sobre todo en competiciones largas va en las cortas también que se ha notado con Francia por ejemplo en la Eurocopa que se ha notado en la final Chelsea City donde obviamente Chelsea tiene sus nombres pero el City siempre se caracterizó por tener muchísimo más pero volviendo al punto el Tottenham tiene una gran plantilla y es complicado confeccionar no solo un once sino confeccionar una delantera ideal un mediocampo ideal así que Mati ahora sí ¿cómo harías cuajar a Lautaro en este equipo? ¿cómo lo meterías acompañando a quienes sirviendo a quienes siendo servido por quienes? y bueno esta pregunta ya para mí es sencillo dado que ya la temporada yo como mencioné para mí Vinicius tenía que haber jugado muchísimos minutos con Kane ya Kane dejó de ser un 9 clásico un 9 de área ya es un juego libre diría una barbaridad pero yo justamente hablé con ustedes y diría que Kane hoy se parece mucho a la forma de juego de Lionel Messi dado de de su presencia en el equipo su manera de jugar libre en la cancha su necesidad de tener un 9 y un extremo para tener dos opciones para pasarle la pelota su polivalencia tanto como para definir como para asistir entonces todo eso lo junto y también lo junto con un jugador astronómico y uno a lo mejor del jugador del mundo sino al mejor como es Lionel Messi pero que Kane también justamente tiene tiene esa forma de jugar no el mismo nivel pero también la misma forma de jugar y ya por eso justamente para mí es sencillo pensar en un 4-4-2 bueno nombrando la defensa que es lo de menos sabemos cuáles son los puestos son los jugadores que tienen los puestos jugados Romero reglones que tenían pelando de un puesto se verá el central el acompañante Romero se verá la tarde de hecho capaz Tomiyasu después en el medio entre Holbeer jugaría seguro Skip en donde Leil y los chistes capaz leían por algún puesto o algunos jugando también jugando como falso extremo porque no jugando en el medio y tirando a Kane un poco más a la banda y relegando un poco la necesidad de tener otro extremo y con Kane y Lautado bien arriba y con Son más tira un poco a la banda donde empezaría como extremo y le daría la chance a Kane de que cuando agarre al pelota pueda ver en el área tanto a Lautado Martínez como a Chuminson picando al vacío atrás del nuevo argentino y ahí si el equipo tendría un nivel ofensivo muy poderoso para destruir casi cualquier defensa hoy en día de la primer list si me parece que al final todos estamos de acuerdo que Lautaro sería una incorporación genial pero es complicado hacerlo entrar en un equipo no sé si en un equipo sino en una formación porque estamos hablando un 4-4-2 donde Son jugaría de volante izquierdo supuestamente en el dibujo después sabemos que Son no es volante ni mucho menos pero cuesta meterlo en un 4-3-3 porque hay dos nueves digamos cuesta meterlo también en un 4-4-2 porque nos queda la figura de Son bastante retrasada pero veremos como si llega a ocurrir como hacen uno justamente que quería también charlar un poco acerca de Nuno que Enzo tenía también algunas cosas para decir cómo hacen uno como para encontrar una formación para que de alguna manera entren todas las estrellas que sería el caso ideal porque recordemos que siempre lo primero en cuanto a la elección de un equipo es que esté el equipo que estén las estrellas así que bueno veremos cómo pasa si es que ocurre y quería volver un poquito justamente con vos Enzo a tema Nuno que te voy a hacer la pregunta que creo que en un momento se le hizo Juan cómo era digamos qué opinabas de Nuno cuando llegó y qué opinás ahora y sobre todo cómo lo viste en esta doble fecha de clásicos bueno obviamente que cuando estábamos en la danza de nombres de técnicos que estuvimos en esos famosos 75 días de espera obviamente que el Nuno el nombre de Nuno quedaba pero en el fondo de la tabla no lo siguiente me parece pero me parece que en esta pretemporada ha demostrado esa impronta que le ha puesto el equipo esa garra y esa lucha también en el mediocampo y que no solamente se trata de 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 meter de luchar de este tema de correr atrás de la pelota de defenderse no sino que es un técnico que ha demostrado que se está reinventando y que está tratando de digamos adaptarse a la filosofía del club a mí me gustó mucho yo cuando llegó digamos no lo tomé muy bien porque esperaba otra cosa esperaba otro técnico pero debo decir que me estoy subiendo a la Nuno Neta como le han puesto ustedes ese fantástico apodo ese fantástico lema y la verdad es que me ha convencido cuando llegó en esa entrevista que tuvo el primer día diciendo diciendo que nos vamos a sentir orgullosos como hinchas de lo que vamos a ver en la cancha a ver volviendo un poquito a la actualidad a mí me gustaría remarcar tres cositas muy cortitos muy breve de lo que dijo hoy Nuno en la rueda de prensa post partido post derbi primero le preguntaron sobre en Don Belé algo que nos hemos preguntado todos como hinchas qué es lo que está pasando por qué no juega además de que fue padre hace poco y por eso también se explica la inexistencia de los partidos pero le preguntaron sobre en Don Belé a ver si estaba lesionado o no qué es lo que pasa y Nuno respondió que no está obviamente que no estuvo con nosotros hoy pero que no está lesionado y que por tal motivo está considerando que aún no es el momento de que forme parte del equipo o sea como que no lo ve en forma digamos todavía no lo ve al 100% como para ser de la partida o formar parte del plantel algo que la verdad resulta bastante interesante me resulta muy curioso digamos después le preguntaron sobre Harry Kane que tanto se ha hablado en la semana qué es lo que pasa bueno si ya había llegado y si está aislado evidentemente Nuno respondió que sí que ya está entrenándose en el complejo privado del club pero algo muy importante que hay que destacar hay algo muy importante dijo que probablemente hablará con Kane esta semana así que esta semana evidentemente vamos a tener algunas actualizaciones sobre la novela Kane ¿no? y dijo que hoy no que hoy no iba a hablar evidentemente porque fue día de partido pero que en la semana mañana va a haber una sesión de entrenamiento y que con el distanciamiento social cito textual lo que dijo ojalá pueda hablar con Harry eso es lo que la actualización que brindó al respecto y después ya para cerrar el tema le preguntaron sobre el reciente fichaje la reciente incorporación de Cuti Romero ¿cuándo va a estar disponible? porque recordemos que jugó infiltrado en los últimos partidos para la selección argentina en la Copa América y le preguntaron ¿cuándo va a estar en forma? lo que dijo Nuno es que aún no se entrenó con el grupo sí entrenó diferenciado digamos que las imágenes que ha difundido el club aquel video que subió el club el día de ayer pero dijo que debemos tener cuidado y no arriesgarnos que él al igual que todos los jugadores y citó el ejemplo de Gio no tuvieron demasiadas sesiones de entrenamiento algo de lo que se vio también hoy un ejemplo de Lo Celso que recién el día de hoy fue el primer partido y me gustaría destacar esto porque a diferencia de lo que marcaba de Harry Kane Lo Celso cortó sus vacaciones unos días antes para poder estar en el partido de hoy porque si no no iba a tener minutos en esta pretemporada Así es sí la verdad que importante eso porque lo habíamos visto también igualmente de vacaciones con compañeros de la selección y todo pero pudo hacerse los días para ya arrancar la temporada con el pie derecho aunque sea surdo pero surgió en el chat una pregunta y ya con este tema terminamos que es Ignacio Florentín si ilusionan uno con estos dos partidos y Enzo justamente te quería derivar a vos esta pregunta ¿te ilusiona? Sí la verdad que sí me dejó muy buenas sensaciones un equipo que la verdad demostró otra cara que era lo que se pedía la temporada pasada más compromiso más actitud dejemos de lado los egos empecemos a jugar un poquito más bueno todavía me deja un mal sabor de boca la digamos la inclusión de Dele Alli en el primer equipo de titular porque creo yo que no está para ser titular todavía no ha demostrado no ha dado la talla todavía para ser titular pero bueno confío en uno confío en que como dijo Juan Pablo en el directo pasado que hemos tenido un pequeño debate al respecto que yo le decía hay que venderlo Dele Alli hasta cuándo se lo va a esperar y Juan Pablo me decía bueno vamos a ver qué es lo que pasa con Nuno capaz que esta temporada lo recupera bueno vamos a darle la posibilidad de ver qué es lo que hace más le tengo más confianza en uno que a Dele Alli como jugador digamos pero volviendo al tema de los partidos me dejaron una muy pero muy buena sensación el equipo en sí y también las individualidades Steven Berbing también que ha sido un punto a destacar se ve que está demostrando ganas que está comprometido con el equipo y que está tratando de encontrar su mejor forma también completamente completamente y ahí en el chat tiraban la idea de que quizás no ilusiona pero da esperanzas por lo menos es interesante porque realmente la verdad uno no está ilusionado con pelear la Premier como quizás en su momento a fines de año pasado alguno que otro estaba ilusionado con esos buenos resultados y esa buena racha pero suena complicado que realmente pueda pasar eso de nuevo pero bueno me parece que ya con este tema estamos y con todos todos los temas en general así que ya llegando casi a las dos horas del programa como hacemos generalmente ya vamos a ir cerrando así que vamos a hacer la ronda de despedida arrancamos con Juan como siempre si querés decir algo que te haya quedado decirlo ahora pero básicamente para agradecer a la gente que fuiste el que más banca tuvo tuviste tus tus hinchas tus fans en el chat tu despedida agradecimiento y obviamente de nuestra parte agradecerte a vos por haber estado en este directo que realmente nos gusta mucho hacerlo y obviamente recibir invitados más todavía no, nada muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido un gusto estar con ustedes muy interesante me ha gustado escuchar el debate sobre todo de Enzo que siempre tiene unas palabras que marcan al ambiente el increíble análisis de Mati y claro la excelente dirección tuya gracias por invitarme y ojalá pueda ser tu oportunidad de estar acá muchísimas gracias a vos esperemos tenerte en alguna nueva ocasión de nuevo Mati muchísimas gracias de nuevo por estar habías pegado el faltazo la semana pasada pero ya volvimos a la normalidad así que esperemos la semana que viene ya arrancamos con la Premier así que veremos qué se hace con esto si nos dan los tiempos si no si a ver qué tono le encontramos al programa ahora porque la verdad en este receso de pretemporada encontramos un hermoso contenido para hacer porque en un canal de YouTube sobre un club donde el club no juega es complicado hacer algo y realmente que Mati justamente vos que tuviste la idea de arrancar con estos directos nos solucionó muchísimo nuestro trabajo realmente y bueno muchísimas gracias de nuevo por estar y te esperamos las próximas veces Mati un placer ayudar a este gran canal y a aumentar la comunidad y bueno sí saludos a todos y bueno veremos qué será la semana que viene se vendrá el gran partido de la primera ficha contra el City y bueno gracias a todos por mirar el directo y un placer siempre estar y ahora ya espero estar con más regularidad así es perfecto ahí para Sergio que dice en el chat que necesito un podcast del Tottenham justamente vamos con Enzo hermandad Spurs en Spotify que ahora están inactivos pero espero que vuelva la gran dupla con Hernán obviamente debates acalorados mucho más que este tono que tenemos en nuestro canal pero realmente bueno Enzo que creo que no faltaste nunca que creo que estuviste en las 6 ediciones así que de nuevo muchísimas gracias por estar y te esperamos las próximas no el agradecimiento es mío Mati muchachos por formar este increíble proyecto que seguimos adelante permanentemente tratando de de brindarle a la gente información y estar ahí debatiendo y analizando el contexto la actualidad del club y si vamos a volver con el podcast ya esta semana seguramente estaremos sacando nuestro primer episodio junto a Hernán de la próxima temporada lo que sería la temporada 2 del podcast así que bueno los esperamos a todos y les abrimos la puerta los esperamos con los brazos abiertos para lo que será una temporada que va a ser muy interesante de cara a lo que viene totalmente y como como dijimos veremos que hacemos la semana que viene porque ya arranca la premier y no creo que podamos hacer un programa el domingo el mismo domingo así que veremos si hacemos algo el sábado o si no sé avisaremos en tal caso por twitter todo lo que es horarios días y demás así que de nuevo muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat muchísimas gracias por ver y tienen ahí abajo en la descripción tienen los links sobre todo de la peña de bueno el instagram de enzo el podcast y bueno nuestro twitter nuestro instagram así que si quieren seguirlo los pueden seguir y si tienen tiempo para ver otras cosas tienen ahí en el canal bastantes videos frescos sobre cuti romero brian hill sobre todo las últimas novedades una despedida a la mela a toby y todo eso así que de nuevo muchísimas gracias a todos y veremos si nos vemos la semana que viene o nos vemos la próxima chau